Oh, ey, 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 que ves La, 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 la Sé que no soy un hombre perfecto Pero quiero decir que en la mañana yo Sentí, sentí el color de tu partida, mira Cuando quiero a mis latitas, a mis latitas, a mis latitas Estamos improvisando Alala, 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 alala Ven a bailar Sé que no puedo ser Mira que este amor por ti se queda en el olvido Oye, te digo que Ven a bailar Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Sé que no vas por la carretera Cuidado con el viento Que vaya a despeinar Pasando por la vereda Ella va pensando que Mira que baila Ven a bailar conmigo 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 ¡Oh, oh! ¡Gracias! Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Espérate, oye Me presenté Me presenté Me presenté Mi color de guía Y también yo lo veí Estando para cambiar Los caminos deben andar Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo Ven a bailar conmigo ¡Gracias! 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 Contigo, 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 contigo Ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar, ven a bailar Ven a bailar, 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 ven a bail